¿Qué tal César? ¿Cómo has estado? Muchas gracias. Gracias por la invitación aquí al Mesón de los Frailes. Qué gusto que viniste a visitarnos. No, pues con mucho gusto. Ya tenemos dos años, nosotros acabamos de cumplirlos en la semana pasada. Entonces ya son dos años de iniciar con este lugar y ahí vamos creciendo un poco, poquito, como ves. En este mismo lugar, pues todas estas instalaciones con capacidad para muchísima gente. Sí, fíjate que se fue haciendo. Realmente el inicio fue muy pequeño, teníamos un lugar de 200 personas, lo que es el restaurante. Sí. Pero fue creciendo, digo, el lienzo charro ya tiene más de 25 años. Entonces ya tiene mucho tiempo, fue lo que principalmente ya estaba. Fue lo que estaba viendo que el lienzo se llama Benito González González. ¿Quién es o quién era Benito González González? Sí, fíjate que este rancho lo inició, pues mejor conocido como El Morro. Así se llamaba, se llamaba ya, falleció, es su papá. Papá del Morro. Este, el Morro, pues es un charro ya de que la gente lo conoce mucho, tienen el equipo charro de aquí. Entonces, pues básicamente viene ya por su papá, pues. Ok, estaba viendo la vista tan formidable. Sí, Pepe, mira la vista que tenemos, el Cerro Gordo, ahora sí que nos ayuda a tener estas maravillosas vistas. Pues es puro bosque que aprovechamos. Sí, excelente. La verdad sí, está muy padre, muy relajante y hay que aprovecharlo. Y fíjate, tener aquí un lugar tan hermoso, aquí tan cerca para todos los salteños, yo creo que vale la pena hasta ir a hacer un recorrido, hacer un recorrido para conocer y disfrutar de ese bosque. Sí, hay mucho que conocerle y parece que no, pero te das una vuelta y ves hasta animales, ves venados, ves hasta gatos montes, o sea, está muy padre el lugar. Pues César, ya estamos aquí viendo a ver qué es lo que vamos hoy a disfrutar. ¿Cuáles son las sugerencias y las especialidades de la casa? Pues sí, ya se hizo hora de comer, Pepe. Mira, tenemos un menú no muy amplio, pero variadito, ¿no? De poco, poquito de todo. Por ahí tenemos algo de mariscos que a la gente le gusta mucho. Tenemos unos camarones que le gustan mucho a la gente para botanear, que son unos zucarachas. Ahorita les voy a traer unos para que los prueben. Tenemos ostiones, el pulpo de aquí, pues es muy famoso en muchos lados y la gente le ha gustado. Sí, a mí, la gente que ha venido aquí, que ha pedido pulpo, les ha encantado, ¿eh? Sí, gracias. Y tenemos, bueno, nada más que hoy, hoy por ser lunes no tenemos, pero normalmente de jueves a domingo hacemos borrego, lechón, a la leña. Nada más por cuestiones de operación lo hacemos nada más un fin de semana. Que es cuando tienen más. Cuando hay más volumen de gente y ese producto les gusta mucho, que es a la leña, pues. Pero hay cortes de carne, como hay arrachera, ribay, tenemos, pues te digo, variaditos, quesos fundidos. O sea, está, creo que a la gente le ha gustado la variedad que tenemos y ya llegó la comida. Ahora sí, les platico un poquito de lo que nos trajeron. Mira, de este lado tenemos los camarones cucaracha, que son unos camarones fritos, unas alcitas negras riquísimos, que a la gente le gusta mucho, sobre todo ahorita que tenemos en tequilita para botanear, están especiales. Quesitos fundidos que son muy típicos por este lado, con su tortillita y sus taquitos. Y la estrella de aquí ahorita, el pulpo, ¿no? El pulpo zarandeado que la gente viene y lo disfruta como nunca. Riquísima. Sí, entonces, pues ya ahorita habrá que probarlo y que se den cuenta que tal. Qué riquísimos están, eh, para aquí estar botaneando, pero qué ricos y qué buena calidad, eh. Gracias. Los camarones. Sí, están para estar echándoles ahí la pancadita y... Mira, para cuando vengan. ¿Y cómo se llaman estos camarones? Camarones cucaracha. Camarones cucaracha. Es un excelente lugar, eh, comimos riquísimo y verdaderamente está para recomendarlo. Cuando estés de visita por los Altos de Jalisco, tu amigo Pepe Valle te espera aquí en el Hotel Santa Bárbara, tu casa en Arandas. ¡Gracias!